Andrea Cerna Salazar es una destacada presentadora de televisión, locutora de radio y modelo colombiana. Nació el 18 de enero de 1977 en Aranzazú, Caldas, y más tarde se mudó a Cali, donde vivió hasta los 19 años. Aunque estudió mercadeo y publicidad, su carrera profesional ha estado marcada por su trabajo como presentadora en diversos programas de radio y televisión. De hecho, Andrea Cerna ha experimentado una notable evolución desde que comenzó a presentar el programa El Desafío. A lo largo de los años ha demostrado un crecimiento profesional y significativo y ha dejado una huella imborrable en el formato de la competencia. Por otro lado, Valeria de la Cruz conocida como Viva fue una participante que generó mucha controversia en El Desafío 20 años desde que comenzó el programa, mostrando una personalidad fuerte y chocó con sus compañeros y rivales hasta llegar a confrontarse con Andrea Cerna por faltarle respeto a la producción del programa. Tras la expulsión y fuerte discusión que tuvieron en ese momento, varios televidentes aseguraron que la presentadora había puesto a Beba en su lugar, puesto que su cuestionable comportamiento en el reality. Ahora bien, en una reciente entrevista que concedió a un reconocido medio de comunicación la concursante, contó detalles inéditos sobre lo que realmente piensa de la reconocida presentadora Andrea Cerna. Esto me da mucha risa, la gente dice, ella le faltó el respeto, fue grosera o se metió con Andrea y yo no me metí con ella, o sea, yo estaba tratando de reclamar mi espacio para expresarme porque en algún momento sentí que no me iban a dejar hablar, indicó Beba. Señaló que sintió que la presentadora le pidió sus opiniones a los demás, mientras que a ella la dejaba en silencio. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saben en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes?